¡Estás creciendo mucho, cariño! Ya me saben guiar, crezco feliz, aunque también me enfado, pero es divertido. Soy Caillou, 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 soy Caillou. ¡Soy yo! Haciendo el payaso Ahora ya tenemos un río. Podemos hacer un montón de ríos. Caillou, Leo, tienes que prepararte, Leo. Tus padres han venido a buscarte. Pero es que estamos jugando, estamos haciendo ríos. Ya lo sé, pero tenemos que irnos a casa de la abuela. Pero es que yo quiero quedarme y jugar con Leo. Lo siento, Caillou, pero de verdad que tenemos que irnos. Tengo que llevar a Rosy al médico para la revisión y tú tienes que ir a ver a la abuelita. Caillou estaba decepcionado porque no se podía quedar a jugar en el jardín con Leo. ¡Hola, Caillou! ¡Hola, abuelita! Caillou hubiera preferido quedarse en casa jugando con Leo. ¿Te apetece salir a jugar al jardín? ¿Es que estás de mal humor por algo? Es que yo quería quedarme en casa con Leo. Te diviertes mucho jugando con Leo, ¿verdad? Es que es mi amigo. Bueno, ¿y hay algo más que te gustaría hacer? Ya sé, he recordado que ayer cogí un libro de la biblioteca. ¿Qué te parece si lo leemos los dos juntos? Vale, abuela. Al principio a Caillou no le interesaba nada el libro. No era tan divertido como jugar con Leo en el jardín. Pero poco a poco el libro le fue pareciendo más y más interesante. Caillou y su abuela leyeron un libro sobre un festival de payasos. A Caillou le gustó tanto que se olvidó de que quería seguir jugando con Leo. ¡Me encanta el libro de la fiesta de payasos, abuela! ¿Ah, sí? Oye, ¿qué te parece si celebramos una fiesta de payasos aquí? ¿Pero de dónde vamos a sacar los payasos? ¿Haremos unas marionitas payasos? A Caillou le encantaba hacer cosas con su abuelita. ¡Hola, abuelita! Primero pegaron lana roja en la parte de arriba de la bolsa para que fuera el pelo del payaso. Y enseguida a Caillou se le ocurrieron más cosas. Creo que este payaso lo voy a pintar con color verde y este otro lo pintaré con lunares rojos. Y mientras Caillou pintaba los payasos, la abuela empezó a hacer un teatro de marionetas para los payasos con una gran caja de cartón. ¡Qué divertido! También podemos hacer un perrito payaso. ¡Hola, abuelita! ¡Yo soy Bupadu el payaso! ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Abuela, Caillou, ya hemos vuelto! ¡Hola! Yo me llamo Bupadu y he perdido a mi perrito. ¡Guau, guau, 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 guau! ¿Alguien ha visto a mi perrito? ¡Ven, perrito! ¡Perrito, ven! ¡Mi perrito! ¡Muy bien! ¡Otra, otra! ¡Bien! Mañana podrás jugar todo el día con Leo, Caillou. ¡Bien! ¡Jugaré con él en las marionetas! Caillou va a la biblioteca. Caillou se lo estaba pasando en grande, tocando el tambor y haciendo mucho ruido. Caillou, ¿puedes hacer menos ruido, por favor? Caillou estaba armando tanto ruido que no oyó lo que le decía su mamá. Caillou, baja, por favor. ¡Hola, mamá! ¡Estoy tocando el tambor! Sí, ya lo he oído, pero es que estoy leyendo y te agradecería mucho que te estuvieras calladito. ¿Qué estás leyendo? Un libro muy bueno. A Caillou le encantaba que su mamá le leyera. ¿Me lo puedes leer? Bueno, este es un libro de mayores y no creo que te vaya a interesar mucho. Pero ya voy por la última página. Voy a terminarlo y luego leemos uno de tus libros los dos juntos, ¿vale? A Caillou no le apetecía uno de sus libros de siempre. Quería que su mamá le leyera un cuento nuevo. ¿Has terminado ya? Sí, ya está. ¿Has elegido ya el libro que quieres? ¡Quiero un cuento nuevo! Bueno, conozco el sitio perfecto en el que podemos encontrar un montón de historias nuevas. La biblioteca. ¿Podemos ir, mamá? Pues claro, tengo que devolver este libro hoy. Por eso quería terminarlo ya. Caillou estaba encantado de ir a la biblioteca con su mamá. ¡Date prisa, mamá! ¡Yo también quiero coger un libro! ¡Chist! Caillou, en la biblioteca hay que hablar bajito. Caillou ya había ido a la biblioteca alguna que otra vez. Pero se le había olvidado que no se podía hacer ruido. Hay mucha gente que viene aquí a leer y a trabajar. Tenemos que estar callados para no molestarlos. Vale, ¿vamos ya por mi libro? Caillou sabía que había una planta en la que había toda clase de libros para niños. Y tenía muchas ganas de ir allí. Yo sé dónde están los libros para niños, mamá. Entonces guíame. Vaya, ya veo que te sabes el camino, Caillou. A Caillou le encantaban aquellos libros tan coloridos. Había tantos que no sabía cuál de todos escoger. ¡Hola, Caillou! ¡Qué sorpresa! Mira, Caillou, es la mamá de Clementine. ¿Es que trabajas aquí? Vengo una vez al mes para leer cuentos. De hecho, llegáis justo a tiempo. ¿Quieres entrar y sentarte con nosotros, Caillou? ¿Puedo ir, mamá? Pues claro que sí. Yo voy a ir a buscar un libro nuevo y volveré luego, ¿vale? ¿Te gustaría ayudarme a elegir el cuento de hoy? ¿Podemos leer este? Baxter, el oso vergonzoso. Muy buena elección. La mamá de Clementine les leyó el cuento de Baxter, el oso vergonzoso. Y luego les leyó otro cuento, y luego otro, y otro más. Caillou no conocía aquellos cuentos y pensó que eran maravillosos. Y fin. ¿Os han gustado los cuentos? ¡Sí! Veo que los cuentos han sido todo un éxito. Baxter es un oso muy gracioso, ¿sabes, mamá? Quiero que me lo cuentes todo de camino a casa. ¡No quiero irme! ¡Quiero quedarme y mirar los libros! ¿Te gustaría llevártelos a casa, Caillou? Cuando los devuelvas, podrás elegir más cuentos para leer. ¿Vale? ¡Vale! Ah, y tienes que cuidarlos muy bien para que los otros niños puedan leerlos después de ti. ¡Papá! ¡Mira! ¡Tengo libros nuevos! Anda, y tienes carné de la biblioteca y todo. La mamá de Clementine estaba en la biblioteca y nos ha leído a los niños cuentos de Baxter el oso avergonzoso. Seguro que ha sido muy divertido. ¿Puedes leérmelo tú? Pues claro que sí. Durante los días siguientes, Caillou leyó sus libros una y otra vez, con mamá, con papá e incluso con Rosy. De hecho, los leyó tantas veces que se olvidó que eran de la biblioteca, hasta que llegó el momento de devolverlos. Caillou, venga, nos vamos a la biblioteca. ¡Vale, mamá! No olvides llevarte los libros que sacaste. Caillou había pintado sin querer uno de los libros que había sacado de la biblioteca. No lo hizo a posta, y ahora le daba miedo devolverlo. Nos veremos aquí después del cuento. ¿Vale, Caillou? Vale, mamá. Hola, Caillou. Ya tenía ganas de verte por aquí. ¿Has venido a devolver los libros que te llevaste? A Caillou le preocupaba que la mamá de Clementine se enfadase cuando viera que había pintado el libro. ¿No puedo quedármelos? ¿No preferirías llevarte libros nuevos? Haremos una cosa. Si devuelves los libros de Baxter, podrás llevarte estos de los tres cerditos. Son los cuentos que vamos a leer hoy. ¿Esto lo has pintado tú, Caillou? ¡Lo siento! ¡He sido sin querer! No llores, no pasa nada. ¿No estás enfadada conmigo? No, estos libros están preparados para esto. Se limpian fácilmente, mira. Además, ha sido sin querer, ¿verdad? ¡Ya no está! Ya veo que se te da muy bien pintar. ¿Quieres dibujar algo para que lo colguemos en la pared de la biblioteca? Voy a dibujar a Baxter el oso. Mamá, hoy nos ha leído un cuento muy divertido de los tres cerditos. Estoy segura de que ha sido un cuento muy divertido. Y la mamá de Clementine ha colgado mi dibujo en la pared. Vaya, qué suerte, Caillou. Vamos al mostrador para podernos llevar los libros a casa. ¡Quiero hacerlo yo! Caillou estaba encantado de llevarse más libros de la biblioteca. Y esta vez iba a tener mucho más cuidado. Adiós, Caillou. Hasta pronto. ¡Adiós! Mamá por un día. Me voy a una reunión de negocios. Y no llegaré hasta muy tarde. ¿Crees que podrás ayudar a papá mientras yo no esté? Sí, mamá. ¡No, papá! ¿Qué pasa, Caillou? Mamá nunca le pone queso a los macarrones de Rosy. No le gusta. ¡Zumo! Papá, mamá siempre le pone un poquito de agua al zumo de manzana de Rosy. ¡Oh! Lo olvidé. Tienes toda la razón, Caillou. ¿Qué haría yo sin tu ayuda? ¿Y Gilbert? ¿Qué hacemos con él, Caillou? ¡Ponerle agua limpia y comida! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Escóndete porque allá voy! ¡Te encontré! Siempre que Caillou se hacía daño, su mamá le daba besitos donde se había hecho pupa para curarle. No pasa nada, Rosy. Yo soy el papá y tú eres el bebé. Caillou se lo estaba pasando de maravilla jugando a las casitas con Rosy. Pero Rosy estaba empezando a cansarse. Creo que a alguien le toca dormir la siesta. ¡Te espera, papá! Caillou estaba aburrido y quería jugar con Rosy, pero sabía que no podía hacer ruido mientras ella dormía la siesta. ¡Achis! ¡Achis! Caillou, ¿has despertado a Rosy a propósito? Creo que deberías ir a jugar a tu habitación un ratito hasta la hora de la cena. Rosy, tienes que comerte todo lo del plato si quieres comer postre. Mira, Caillou se lo ha comido todo. ¡Rosy, mira! ¡Que viene el avioncito! ¡Abre bien la boquita! ¡Rum! Me pregunto qué hará mamá para que Rosy esté tranquilita. ¡Yo lo sé! Rosy, estás muy cansadita. Es hora de dormir. ¡Papá! Se te ha olvidado leernos un cuento. Bueno, ¿por qué no nos lees el cuento tú, Caillou? ¡Vale! ¡Había una vez en un país muy, muy lejano! Caillou, Rosy, ¿qué hacéis los dos aún levantados? ¡Shh! ¡Papá está dormido! Caillou juega al béisbol. ¡Eso sí que es un lanzamiento! Sí, pero no llegará a la primera base. ¿Papá? ¿Qué es una base? Las bases son los sitios a los que corre el bateador después de batear. Tiene que llegar a todas las bases que pueda antes de que cojan la pelota. Caillou no entendió muy bien lo que le explicó su papá. ¡Bien! ¡Ha conseguido un home run! ¡Al final de la novena! ¡Qué partidazo! ¡Yupi! ¡Quiero jugar al béisbol, papá! ¡Mira! ¡Aquí hay unos guantes! Gracias, Caillou, pero un guante de béisbol es esto. Este es el guante que el abuelo me regaló a mí cuando era pequeño y ahora yo te lo regalo a ti. ¡Guau! ¡Gracias, papá! Venga, voy a lanzarte una para que pruebes el guante. ¡Uy! ¡Uy! ¡No! Por eso mamá dice que no podemos jugar a la pelota dentro de casa, papá. Tienes toda la razón, Caillou. Caillou estaba listo para aprender a jugar al béisbol. ¡Bien, Caillou! Lo primero que hay que aprender en el béisbol es a coger la pelota. ¡Vale! ¡Muy buena, hijo! Te toca, Caillou. ¡Ah! Lanzar y coger la pelota no era tan fácil como parecía. No pasa nada. La próxima vez intenta cogerla con las dos manos. Es lo que se hace al principio. ¿Alguien ha perdido esto? ¡Hola! Estoy aprendiendo a jugar al béisbol, señor Hinkle. ¿Al béisbol? Ese es mi deporte favorito. Cuando yo era pequeño era un gran jugador, ¿sabes? Toma, Caillou. ¡Cógela! Me parece que este guante está roto, papá. Hace falta un poco de práctica para aprender a coger la pelota. Venga, te enseñaré a manejar el guante. ¡No! Caillou pensó que todo el mundo sabía jugar al béisbol. ¿Todos? Menos él. ¿Sabes? Al principio yo tampoco sabía lanzar y coger la pelota muy bien. ¡Ja! Y que lo digas. Cuando tu padre estaba aprendiendo a jugar, rompió varias ventanas de la casa. Pero en cuanto le cogió el tranquillo, empezó a pasárselo en grande. ¿En serio? Sí. Toma, cógela. ¡Odio el béisbol! ¿Qué te parece si descansamos un rato y vamos al parque, Caillou? ¡Guau! ¡Lánzamela, Caillou! Vamos, inténtalo. ¡Buen lanzamiento, Caillou! Caillou se alegraba de haber hecho un buen lanzamiento. Se nota que esta mañana has estado practicando. Nosotros venimos a practicar todos los días. Si sigues practicando, puede que dentro de nada juegues con nosotros. Papá, ¿vas a enseñarme cómo tengo que manejar el guante? Primero debes acostumbrarte a agarrar bien la pelota con el guante. Hacé esto unas cuantas veces. Sigue practicando y dentro de nada verás como no se te escapa ni una. Coger la pelota no era nada fácil. Pero Caillou se lo estaba pasando bien. ¡Anda! ¡Devuélveme la Gilbert! ¡Cógela, Gilbert! ¡Gilbert! ¡Hacé jugar al béisbol! ¡Casi! Aún te queda aprender a batear. Nadie le había dicho que aún tenía que aprender más cosas. Espera, Caillou. Te enseñaré algo. Si coges el bate de esta forma, batearás mucho mejor. Y si te pones así, aún mejor. Y ahora debes concentrarte en la pelota. Caillou solo quería darle a la pelota. ¿Cuándo puedo batear, papá? ¿Ya? ¡Le he dado! ¡Le he dado! ¡Corre hacia la primera base, Caillou! ¡Corre! ¡Hacia el otro lado! ¡Corre, Caillou! ¡Hurra! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Me gusta mucho batear! ¿A mí también? ¡Batea tú primero, Sara! Caillou no podía creerse lo lejos que Sara había enviado la pelota. ¡Ay, yo no puedo hacer eso! ¡Ni a eso! Aún no, pero lo harás algún día si sigues practicando. Pero es que yo quiero jugar un partido. Vale, pues vamos. ¡Vamos! ¡Corre a la primera base, Caillou! ¡Corre! ¡Corre! ¡Es un home run! ¡Me gusta el béisbol, papá! ¡A mí también, Caillou! ¡De tal palo, tal astilla! ¡No, no, 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 no! ¡Gracias! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete!